Los judíos estuvieron durante gran parte de la historia distribuidos en muchos países. Si tomamos como punto de partida el nacimiento de Cristo, tenemos que los levantamientos judíos contra los romanos, que controlaban la actual Israel y Palestina, llevaron a una política de expulsión que lo dispersó por todo el imperio romano y más allá. Se calcula que la población judía en la era romana iba de los 4 millones a los 7 millones. Pero ya para el siglo V la mayoría de los habitantes de la actual Palestina e Israel eran cristianos, tanto por la expulsión de los judíos como por las conversiones al cristianismo. Con la conquista musulmana la población judía mejoró su situación, pero continuó siendo una minoría. La mayoría de los judíos del mundo vivían fuera de la actual Israel y Palestina. Debido a la migración y expulsiones, las comunidades judías se fueron a cada vez más lugares de Europa, Asia y África. Luego por migración también llegaron a América y Oceanía. Este proceso es muy complejo y excede el objetivo del video. Ahora podemos ir directamente al comienzo del siglo XX, cuando la población judía mundial llegó a más de 11.200.000 personas aproximadamente. En ese momento el imperio ruso era el país con más judíos en todo el mundo, con más de 5 millones de personas de ese origen, seguido por el imperio austrohúngaro con más de 2 millones. En Estados Unidos ya había más de un millón y medio, ocupando el tercer lugar en número de habitantes judíos. Había grandes comunidades en Rumania, el Imperio Otomano, Reino Unido, Francia y Países Bajos. También en el norte de África, especialmente en Marruecos. Luego de la Primera Guerra Mundial la situación cambió. Aparecieron nuevos países y otros dejaron de existir. La población judía mundial, al igual que la población general, siguió creciendo. En 1939 el país con más judíos en el mundo era Estados Unidos, con más de 4 millones, seguido por Polonia, donde había más de 3.200.000. Además este país tenía el porcentaje de judíos más alto con respecto a la población general, siendo entre el 10 y el 16%. La Unión Soviética era el tercer país con más judíos, con poco más de 3 millones. Luego venía Rumania, con más de 750.000. Y en quinto lugar Alemania, con más de medio millón. En el mandato de Palestina ya vivían más de 400.000 judíos, debido al aumento de la inmigración. Luego estaba Hungría, con más de 400.000 también. Reino Unido con poco menos de eso. Y Checoslovaquia, con más de 350.000. En el norte de África había comunidades judías grandes. En Marruecos esta contaba con 210.000 personas. En Argelia con 120.000. En Túnezco más de 85.000. En Egipto había alrededor de 70.000. Y en Libia 30.000. En los países bálticos había un número significativo. En Lituania la comunidad judía era de 168.000 personas aproximadamente. En Letonia de más de 90.000. En Estonia en contraste era muy pequeña, con menos de 5.000 personas. En el sudeste europeo las comunidades judías también eran grandes. Ya dije que en Rumania había más de 750.000. En Grecia vivían entre 80.000 y 100.000 judíos. En Yugoslavia había más de 70.000. En Turquía más de 80.000. En los países del Benelux había alrededor de 180.000 judíos, la mayoría en Países Bajos, donde eran casi 120.000. Las zonas con menos judíos eran la Península Ibérica y Escandinavia en ese orden. En el continente americano los dos países con más judíos, aparte de Estados Unidos, eran Canadá, que era todavía parte del Imperio Británico, y Argentina. En Canadá vivían alrededor de 100.000 judíos, habiendo en Argentina un número similar. En los países latinoamericanos había en general menos de 1.000 personas en cada uno. En el Medio Oriente los judíos estaban concentrados en el mandato de Palestina bajo dominio británico. Pero también había una comunidad muy grande en el Reino de Irak, donde llegó a superarla a 150.000 personas. Tomando la cifra de 1947, vemos que en Yemen y Adén vivían entre 50.000 y 60.000 judíos. En Siria entre 15.000 y 30.000. En el Líbano entre 5.000 y 20.000. En África subsahariana también había dos lugares donde había comunidades judías significativas. Uno era Etiopía, donde esta comunidad llegaba a decenas de miles de personas, al igual que en Sudáfrica. Así que podemos decir que las comunidades judías eran numerosas en Europa, el mundo árabe islámico y en menor medida en algunos lugares de África. Pero no era solamente que las comunidades judías eran grandes, sino que también representaban un porcentaje notable en varios países. Como dije antes, en Polonia era el país donde había más judíos porcentualmente. En el censo de 1931 de ese país llegaban a poco más del 10% de la población. En Rumanía a principios del siglo llegaban casi al 5%, cifra similar a la del Imperio Austrohúngaro. En Sudáfrica eran más del 4,5% en 1900, en Túnez superaban el 4%. En Rusia eran más del 3%. En Libia más del 2%, porcentaje compartido por Marruecos y Países Bajos. Otros tantos países tenían más del 1% de la población judía. Fueron dos hechos principalmente los que cambiaron esta situación. El holocausto y la creación del Estado de Israel. El primer hecho destruyó a incontables comunidades judías en Europa. A esto hay que sumar la migración de los judíos europeos que quedaban hacia Israel, Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares. Por su parte, la creación del Estado de Israel provocó la migración de las comunidades judías del mundo árabe islámico. La población judía mundial de 1939 era de entre 15,2 y 16,6 millones. Para el año 2023, la población judía mundial alcanzaba aproximadamente 15,7 millones. Mostrándonos claramente la caída demográfica extraordinaria vivida por la población judía en la década del 40 del siglo pasado. Las comunidades judías del este de Europa prácticamente desaparecieron y hoy en día estos países cuentan con algunas decenas de miles de judíos en total. Polonia, que supo albergar a más de 3 millones, cuenta actualmente con una comunidad judía de apenas unos miles. La comunidad judía de Rumania, que también era enorme, hoy apenas tiene menos de 10.000 personas. En Lituania, donde vivían casi 170.000 judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, hoy viven menos de 2.500. El mundo árabe islámico también perdió sus comunidades judías en unos pocos años. Un caso particularmente notorio es el de Irak, donde esa comunidad era de 156.000 personas aproximadamente en 1947, cayendo a apenas 3 personas actualmente. En África, que a principios del siglo XX contaba con comunidades judías enormes, hoy solo cuenta con una significativa, la de Sudáfrica. Allí viven alrededor de 50.000 judíos. Podemos observar entonces una clara concentración de la población judía en pocos países. En Israel, para el 2023, había 7,2 millones, mientras que en Estados Unidos había 6,3 millones. Es decir que más del 85% de todos los judíos del mundo viven en esos dos países. Si agregamos los otros tres puestos, Francia con 440.000 personas, Canadá con 398.000 personas y Reino Unido con 312.000 personas, entonces podemos decir que más del 93% de los judíos del mundo viven en 5 países. De los 15 países con más población judía del mundo, 6 son de Europa, 5 de América, 2 de Asia, 1 de África y 1 de Oceanía. De esos países europeos, solo dos aumentaron su población judía en estos últimos 100 años, Reino Unido y Francia. La población judía de Alemania es actualmente alrededor de 120.000 personas. Esto si bien muestra un aumento en comparación a su punto más bajo de 30.000 personas en 1970, todavía está lejos de los casi 600.000 que tenía a principios del siglo XX. Por su parte, las comunidades judías de Sudáfrica y Ucrania están en un declive acelerado debido a la alta emigración. Así que es de esperar que las comunidades judías se hagan aún más pequeñas en la mayoría de los países del mundo y se concentre aún más en unos pocos países. Hace poco más de un siglo atrás, las comunidades judías eran numerosas en gran parte de los países del mundo. Estas contaban con identidades propias e historias muy distintas entre sí. Aunque al mismo tiempo, estaban unidas en mayor o menor medida con el resto de los judíos por una identidad religiosa compartida. La mayor parte de ese mundo judío desapareció en unos pocos años, arrasado por cambios políticos y geopolíticos inmensos que destruyeron incontables vidas humanas y siglos de historia. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pónganme a ustedes si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les doy gracias a todos por haber estado y les doy gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavision Mundial. Nos vemos pronto. Saludos.